¡Gracias a Dios! 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 Sánida, 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 sánida Llanas a tu hermana Cosas de hermana Alba a tu Dios Adora a tu Dios Adora a tu Dios Adora a tu Dios Adora al que sana Adora al que vive Adora al que sana Adoro el que viva, adoro el que estara, adoro el que viva Río se va viva Río se va viva Radio la luz, un rayo la luz Un rayo la luz, un rayo la luz Un rayo la luz Mi lista a tu mano, mi lista a tu mano Mi lista a tu mano, mi lista a tu mano Toca a tu mano Y llévate el mano Ay, no va a estar, ay, se me alcanza Y no va a estar, y no va a estar Ay, se me alcanza, y no va a estar Y no va a estar, y no va a estar Y no va a estar, y no va a estar gloria adiós gloria adiós ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que el paljon te la luna! ¡Decima! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!